Yo como líder, presidente de Junta, siempre soñaba con tener un internet acá Wi-Fi. Gracias al Ministerio de la TIP, nosotros contamos con un internet el cual nosotros nos estamos beneficiando muchísimo y haciendo un buen provecho. Esto ha generado un impacto bastante social acá en el corregimiento, ya que los jóvenes, estudiantes, universitarios, nos estamos haciendo beneficio de nuestro internet, el cual antes de que hayan ido de eso, y esto ha sido realmente algo muy innovador acá en la comunidad. Anteriormente cuando no había internet, me tocaba trasladarme a la ciudad de Río Haya para poder realizar mis clases, mis tareas. Ahora no, ahora con los beneficios que tengo puedo hacer mis tareas desde aquí en el parque del municipio de Arroyareno. El internet nos cambia la vida en el sentido de que uno está orientado de las cosas que están sucediendo. Nosotros siempre por lo general antes desconocíamos y no nos dábamos cuenta de en la actualidad que estaba pasando en el país e internacionalmente. Ahora no, nosotros estamos actualizados y nos damos cuenta por medio de nuestro internet que actualmente contamos.